Premios ON Vizcaya Empresa 2016 Premio Proyecto de Creación Cuadernos Solutions La idea, crear una plataforma online de refuerzo del inglés. La realidad, cuaderno.com Un sistema que funciona en cualquier dispositivo creado en 2015 para reforzar el aprendizaje del inglés de 3 a 15 años. Llevamos poco tiempo, pero ya tenemos más de 100.000 alumnos en más de 500 colegios aprendiendo inglés. ¡Cuaderno tiene tres secciones! Book Room Biblioteca virtual con más de 200 audiolecturas organizadas en 20 niveles de aprendizaje, 3 por curso. Trainer Juegos de preguntas en 5 niveles adaptados a los principales exámenes para niños de Cambridge y Trinity. ClassWall Tablón digital para comunicarse entre compañeros de clase y el profesor. Las claves de su estrategia Involucrar a todos los responsables del sistema educativo, ampliando así el segmento de mercado. Sencillez de uso de la plataforma, tanto para alumnos como para el seguimiento de padres y profesorado. Autonomía del alumno para avanzar a su ritmo. Tecnología y contenidos propios, estructurados en 20 niveles. Gamificación Dinámicas de juego para aprender de forma lúdica. Feedback continuo con colegios para la rápida mejora de la web. Precio competitivo Tarifa plana anual Nuestras previsiones para 2016 Duplicar empleo cualificado Pasar de 6 a 12 trabajadores con una media de edad de 30 años Multiplicar clientes por 4 Empezar internacionalización primero en Latinoamérica y Brasil, después Europa Incorporar otras materias Cuaderno Refuerza el inglés, se adapta a cada niño y complementa el aprendizaje en el colegio y en casa.